A ti te cuentan muchas cosas. A mí me han contado muchas cosas, sí. Pero me han dicho que hay veces que los actores, cuando vais a los estrenos, y ya veis la película montada, y ya veis la película hecha, cuando salís del estreno, del primer pase, ese es un momento que puede ser un gran shock. Porque hay veces que no te gusta mucho algo que has hecho, y puedes salir deprimido y tal. Decía Vigas Luna que el primer pase, el actor solo se ve a sí mismo, y de sí mismo solo se ve lo que peor está. El segundo ya se ve a sí mismo y empieza a verlo más objetivamente, y el tercero, cuarto, empieza a ver la película. Con el tiempo, a mí me ha ocurrido por lo menos, se pasa un poco, lo relativizas más y puedes empezar a ver la película más pronto. Un poquito, pues está muy bien. Oye, me han dicho, hablando de ti, me han dicho que tienes una manía que ni Jack Nicholson es el mejor imposible. ¿Cuál de ellas? No sé si hay más. ¿Qué te pasa con Las baldosas? Ah, Las baldosas, pues aquí no hay baldosas. No, pero bueno, podemos... Es que es un mundo, ¿eh? A ver. A ver, yo no puedo... A ver, Las baldosas se dividen en las que pertenecen a vacío y las que pertenecen a lleno. Pero digo, lo que hay, lo que pasa ahí. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, estas... No, vamos a levantarnos y si nos explicas un poco. Las estadísticas de Las baldosas. Yo, en principio, aquí no puedo pisar. ¿Dónde? Toda esta raya, en esta raya no puedo pisar. ¿Tú eres el que jugaba a lo de no pisar las rayas? Esta serie de baldosas pertenecen a lleno, porque está la madera, la mesa. Sí. Esto es lleno. Y eso es vacío, porque sigue para allá. Vale. Entonces no puedo juntar lleno con vacío aquí. Aquí pasa lo mismo. Esta pertenece a lleno, porque toca a eso, y esto es vacío, entonces no puedo pisar tampoco aquí. Wow. No puedo pisar ni aquí ni aquí. Entonces, ¿cuándo? Ahí tampoco puedo pisar, porque eso es lleno y esto es vacío, y así sucesivamente. Es un poco complicado. A veces voy por la calle y voy haciendo cosas raras, claro. ¿Realmente cuando vas por la calle...? A veces sí, a veces no, pero a veces alguien que va conmigo me dice, anda raro. Te pasa algo, ¿por qué no podemos ir hacia allá? Vamos a sentarnos, ¿tienes algún toque más? Es un buen toque este, yo no lo sabía. ¿Algún toque más? No, bueno, que este boli, por ejemplo, está así, está mejor. ¿Es tan vacío o...? Perpendicular a esto. Sí, 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 sí. Oye, ahí tienes razón. Y dime, ¿y si no...? Si no, no pasa nada, pero es mejor así. Es como ser supersticioso. Yo no soy supersticioso, pero pudiendo pasar por al lado de una escalera, ¿para qué pasar por debajo, no? Bueno, vamos a ver qué se traen esta noche.